¡Oh, oh, oh, oh! Bastante más tiempo, más luz y más, sí, ¿no? Pero gracias, Fanny, muchas gracias a tu producción, gracias por invitarnos. Ya saben, amigos, tenemos dos sedes cercados de Lima, al frente del Colegio Biscardo, y el otro es en San Martín de Porres, en la subida de Chile, Maracaibo 276. Ajá, y el teléfono es 425-4231, Barber, la 38-CHOP, ya saben, estamos para servirle y atenderlos de la manera más profesional que puedan. ¿Alexandria, a ver un evento? Ajá, sí, quería recalcar, y nosotros también difundimos, somos jóvenes y trabajamos y apoyamos bastante la juventud. Lo que es ahora el amigo Mario, él es un personaje y apoya bastante a lo que es la cultura urbana. Él estará presente en el evento Un Millón Más Nada, donde reúne a varios jóvenes de todos los distritos, lo que es en Perú. El año pasado estuvo muy bueno, muy buena cantidad de gente, este año esperemos que suba un poco más. Gracias y saludos a todos. Mario, explica un poco más del evento que se va a realizar. Correcto, este evento siempre se hace hace dos años atrás, ya empezamos en San Juan de Burigancho, el año pasado fue en el Parque de Exposición, esta vez estamos en el Outtennis, ya saben, para toda la gente que conoce el ambiente urbano, que conoce a la Barber 38, los esperamos el 18 en el Outtennis, ya lo saben. El evento no es Un Millón Más Nada, para toda la gente de Hip Hop del Perú, ya lo saben. El DRO. Y eso fue todo el detalle, acabamos de aquí. Oye, me encantadísima con su peinado, yo siempre le voy a agarrar la motita. Bien, aquí estamos terminando el corte, hemos hecho nuestra parte, como le digo, dedica más tiempo, sacar pelito por pelito, que quede todo fino y parejo, recto, ¿no? Es un poquito más de luz, ¿no? Claro, más luz también para ver algunos pequeños detalles, los pelitos, y trabajamos con laca también para poder sostener un poco más el cabello. Molde, ¿no? De alforo. También del tipo de cabello que tenga la persona, por ejemplo, esta es una persona con el cabello ulótrico, pero bien grueso, eso es lo que se hace, lo que ayuda a ser un afro, por ejemplo, pero hay personas que tienen el cabello ulótrico un poco más suelto, ¿no? Como un cabello que le dicen ondulado. Como el millón de un lado, ondeado. Sí, voy a decir, me lo plancho. Escúchame, un cabello lacio no se puede hacer ese tipo de peinado. También, hay un corte parecido también a parte del flap top, para cabello lacio, que es el seat part, que es un cabello también, en este caso sería un cabello lacio, parecido a un wikano, toda esta parte de arriba parado, y la parte de acá bien pegada a la coronilla. Ah, ¿sería como Helma Monster? Parecido a Helma Monster, claro. ¿Entendí, ves? Elvis Presley, pero más modernizado, ¿no? Más modernizado, claro, ya te entendí. Yo manejo estos tipos de cortes, más que todo, los que son cortes clásicos, cortes antiguos, corto con tijera también, no solo máquina. En este caso necesitamos más precisión para cortar. Ok, me voy por el otro lado, doctor, compañero. Alexis Benítez, ¿cómo estás? Otra guarda, ¿tú por acá? ¿Cómo vas con tu pelito? Sí, aquí hemos terminado de hacer el blue-out, que es el degradado de nuca y patilla. No, además es un corte simple, solamente el degradado a los costados. ¿Puede ser un poquito más fuerte esto? Este también hemos terminado de hacer el blue-out, que es el degradado de nuca y de patilla, nada más. Es un degradado de nuca. ¿Este mayormente es un corte como parece un corte militar o es mi idea? No, no, es un corte así tipo de adianque, claro. Más de reggaeton, ¿no? Más de reggaeton, su corte. ¿Me puedes mirar la cámara porque te puedan apreciar bien el corte? La cámara no come. Ahora sí, yo me despido con todos ellos, chicos. Y nos vemos hasta el día miércoles. Un beso, bye, bye. Chao, chao. Chao, chao.